Música Muy buenas chavales, y caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y tenemos dos nuevos bundles que dicen que llegarán en Rainbow Six a partir del 22 de mayo Ajepi no, el de Frost, que la verdad es que está bueno, está guay Un color bastante llamativo y bastante, bueno, que no le pega nada, vale, no sé decirlo En plan, o que no se le espera que tenga un color tan rojizo Pero lo tiene, ahora veremos el de Frost, que ya ha salido Y también tenemos el de Fuce, que aún no ha salido, vale Se llama Norter Watcher Bundle y Fuse Hardcore Bundle Llegará Rainbow Six esta semana Aquí tenemos el de Frost, ahora vamos a ir a verla más detenidamente Dice, cuida a tus compañeros de equipo con Frost Norter Watcher Bundle Madre mía, esto parece un trabalenguas, loco Viene con un uniforme de cedro rojo, el casco de Vansity Backwinter La piel con el arma de Ironwood y el amuleto de Mapple Pride En fin, ahora vamos a ir a verlo más detenidamente Pero lo que realmente mola es este de aquí Eso sí, hay cosas que no llegué a entender, vale Pero bueno Dice, Fuce Hardcore Bundle Sé un rudo con el paquete Hardcore Diffuse Viene con su casco de Dawn 2 Business Uniforme Zara, madre mía, vale nombrecitos compañeros Armadura de resistencia concreta para el rifle asalto AK-12 Y el amuleto Darkwing El tema de, por ejemplo, el camuflaje sí que me mola bastante El amuleto me parece horroroso Seriamente me parece horroroso No le pega nada, pero bueno Lo que sí que me encanta es el tema del casco El casco está guapísimo Y por cierto, os estáis dando cuenta que están poniendo todos los cascos a partir de ahora Como mucho más pequeñitos Las cabezas todas mucho más pequeñas, vale Más acordes a su cuerpo No sé La verdad es que mola bastante Eso sí, está hiper enorme O sea, yo creo que Para este Bundle creo que la han engordado un poquito No lo sé vosotros, pero yo creo que sí Eso sí, lo que no entiendo muy bien es el color verde así tan feo que tiene En este teléfono y en estas baterías No sé, es un poco extraño sinceramente Pero bueno, vamos a ir a ver directamente Aquí lo tenemos Vale, el Fuce Perdón, la Frost De Bundle, vale Ya ha sido la pantallita Tarda a veces un poquito Bundle Vigilante del Norte Aquí está mucho mejor traducido, la verdad Bueno, traducido Está traducido bien Es que el otro es un poco Bueno, está en inglés, vaya Cuesta 1080 créditos R6 Y cuesta 45.000 Bueno, mejor dicho 1080 créditos R6 O 45.000 chapitas Para mi gusto Demasiado caro Vale, TVN con Vale, el accesorio de cabeza Uniforme El amuleto Y vale La skin para la Super 90 Para la escopeta Podemos verlo más detenidamente Ya que debería estar por aquí Accesorio de cabeza Invierno en Vancouver La verdad es que bastante básico Sinceramente Es un gorro rojo Aún así está guay, vale A mí me mola A mí los precios se pasan Como siempre, como de costumbre Pero bueno Vamos a ver el uniforme El uniforme Madre mía Pero como le han puesto Eso verde, tío What? Parecía mucho más chulo de lejos En plan A primera vista Pero no Vale, está guay Vale, el tema del color rojo Me mola muchísimo Pero como Como la cagan tanto Con este verde No sé Que os parece a vosotros En plan Estaba guay El tema del color rojo Pero yo pensaba Que iba a ser rojo enterizo No en plan Este color así Tan verde Tan asqueroso No sé ¿Qué son los carnavales? No lo sé Sinceramente Me gusta mucho la cabeza Es bastante básica Pero bueno Es un color rojo Uno que no tiene Hasta ahora frost Vale, un color que no tiene Hasta ahora frost Pero no sé Me mola El uniforme La verdad es que no me mola nada No, no me mola nada Vamos a ver Vamos a ver el amuletito El amuleto Claro, vamos a verlo Con la super 90 Que también tiene una nueva skin Pero primero El amuleto A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, sí que tengo amuletos ¿No? Este es orgullo de arce El amuleto Como siempre Deficionante Está guay Vale, bueno Es un rifle y un hacha Bueno Sí, típico de la caza No sé Está guay Pero tampoco es que valga Lo que vale 9000 creditos eres O sea, 9000 chapitas Ni de coña, compañero Ni de coña Vamos a ver el camuflaje Vamos a ir perdiendo por aquí Este no es Niepe Este es Victoria ¿Este era verdad? Sí, porque no queda otra Ah, no, es este de aquí Madera dura Este sí que es Bueno, mira Este está guay Este es diferente Está guay Lástima que la escopeta No se suele usar mucho Pero está guay Joder, ya he podido ponerle Las sacos bien a todas O sea, las miras Bien a todas las armas Porque vaya Es súper ortopédico No sé ni cómo lo estamos sujetando Pero bueno Aquí tenemos El camuflaje Y nada más Vamos a ir a tener que esperar A que venga El nuevo bundle de Fuce ¿Vale? Porque el bundle de Fuce Para mí sí que es bastante Al menos A simple vista Mejor ¿Vale? Ya hemos visto Que aquí Aquí estaba bastante guay A primera vista Pero hemos visto que Los patrones están verdosos Dan un poco de Uf, uf, uf No me gustan nada Sinceramente Pero el de Fuce La verdad es que Tiene muy buena pinta Al menos la cabeza Así que nada Vamos a ir despidiendo por aquí Este pequeño vídeo Y sin nada más que decir Espero que os haya gustado Si os ha sido un buen A suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Vaya mierda De camuflar el loco ¡Suscríbete al canal!